Un aplauso para Máximo Bandera, invitamos a Fernando Caicedo, el profesor Fernando Caicedo para que pueda celebrar el reconocimiento. Máximo Bandera, el ganador, al mejor, al cielo, 218 metidos, con sus compañeros, fuerte aplauso para Máximo Bandera. Muy bien, adelante por favor. Y el reconocimiento de la gente será a cargo por el profesor Fernando Caicedo. Buen aplauso por favor, que se escuche en esta oportunidad para el mejor artigo Máximo Bandera. Muy bien, perfecto. Si nos acompaña por favor, a Máximo Bandera. Sí, por supuesto, si querés detiene dos palabras también. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nos espera ahí por favor, esperanzos, Máximo. Y vamos a ir pedido con... Con otra categoría, por supuesto.